Pásenle, bienvenidos todos. Hoy quiero hablarles acerca de dónde podemos pararnos. Este año ha sido un año tan difícil, 2020, donde todo ha cambiado, las políticas, las reglas, todo ha cambiado. El año escolar, los trabajos, todo, todo, todo ha cambiado. No sabemos ni dónde pararnos, pero traigo buenas noticias. Podemos saber en qué y dónde estar parados. Podemos estar parados firmes y fuertes, sólidos en las promesas del Señor. Esos no cambian, aunque los tiempos cambien, aunque la política cambie, Él y sus promesas no cambian. La primera promesa donde nos podemos parar es, estaré contigo, estaré contigo. A veces nos sentimos tan solos, tan aislados. Estamos encerrados en la casa. No hemos tenido comunicación con familiares, con los hermanos de la iglesia, con gente que conocemos. Pero no estamos solos. Él ha prometido, yo estaré contigo, siempre, no importa qué, yo estaré contigo. Aunque todos se vayan, yo estaré allí. Le dijo a Josué, un verso que todos conocemos muy bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas, aunque sea allí en la casa, Él está allí contigo. Me gusta lo que dice Sofonías, Jehová está en medio de ti, Jehová está en medio de ti. Cuando te sientes solo, no estás solo. Dijo Jesús, el reino de los cielos está en vosotros, se ha llegado. Él es el poderoso y te salvará, dice Sofonías. Escuchen bien, miren nomás. Cuando te sientas solo, tal vez con temor, dice, se gozará por ti con alegría. Dios se goza por ti. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. ¿Sabían ustedes que Dios canta? Sí, Dios canta sobre sus niños. Así como cuando una madre viene y le canta al niño para que se pueda dormir y para que sepa que no está solo. Ya cuando se apagan las luces, que no va a quedar solo. Empieza a cantar así, Jehová, el Dios todopoderoso, el que te salva, está ahí contigo y te canta. Escucha bien, hoy que te acuestas en la noche, ya que apagas la luz, ponte a ver si lo puedes oír bien. Porque no se oye con el oído, se oye con el corazón. Y vas a oír la voz esa inexplicable, indescribible, una voz que te canta dulcemente, estoy contigo, estoy contigo. Podemos estar parados bien fuertes y firmes y sólidos sobre la promesa del Señor que Él te va a proteger. Aunque la economía se vaya por, se desplome y se vaya por los suelos, Él te va a proteger. Dice Isaías otro verso que todos conocemos muy bien. Y en estos tiempos es bueno recordar la Biblia, los textos, las escrituras que hemos conocido desde niños, que nos den fuerza. En eso es lo que estamos parados, bien fuertes y firmes, nada nos puede mover. Isaías, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Me acuerdo muy bien de, cada vez que leo el Salmo 191, me acuerdo del hermano Lucio Crespo, que fue nuestro condiscípulo, que siempre donde quiere que íbamos, le pedían que cantara el Salmo 91, y yo le acompañaba en el piano. Y él cantaba tan hermoso, el que habita la, no se los voy a cantar, no se asusten. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dios es nuestra protección. Ay, hermano, pero usted no sabe, usted es pastor, ahí está en la iglesia, no siempre. Recuerdo muy bien un estudio bíblico que estaba dando hace algunos años, muchos años. Y fue una situación muy triste. Empezó con alguien que trató de cometer suicidio, llamaron por ayuda, fui yo, y ya empecé a conocer la familia. Primero se salvó uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Ya todos estaban salvos y venían a la iglesia, con la excepción del padre, el abuelo, el padre, el jefe de la familia. Y un día estaba dando las clases allí, un estudio bíblico en la casa, y estaba toda la familia. Cuando de repente, de la recámara, salió el papá con una pistola. Dijo, ya me cansé de que me estén dejando solos. Y me apuntó con la pistola y dijo, te voy a matar. Me acordé del Salmo 91. Me paré enfrente de él, me puso la pistola aquí, y en eso que quiso jalar el gatillo, dijo, I can't, no puedo, no puedo. Algo le estaba deteniendo el dedo. Duró, batalló años, peleó por mucho tiempo. Por fin aceptó a Cristo como su Salvador. Me llamó un día, muchos años después, ya estaba en esa iglesia. Me llamó y fui y me pidió perdón y recibió a Cristo como su Salvador. En otra ocasión, un joven se enojó mucho. Es una historia muy larga. Alzó las tijeras para matarme y algo le detuvo el brazo y no pudo. Jehová, es tu protección. Hasta el día que Dios te llame, Él te va a proteger. Estas promesas no son hechas en el aire. Es algo que podemos tomar en nuestra vida, que podemos vivir en la vida real. Testigo, testigo soy. Otra promesa, te fortaleceré. Otra escritura muy conocida, ya la saben. La están diciendo conmigo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, ¿por qué? Nos dicen en Mías. El gozo del Señor, de la salvación, de tener a Cristo como nuestro Salvador, es vuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hemos tenido la suerte de pasar por dos terremotos mayores, grandes. El terremoto del 71 en Silmar, que destruyó muchas, muchas, muchas casas. La calle principal, hubo explosiones de gas y estaban cayendo camiones. Se cayeron ahí varios camiones, quedó sin luz y sin electricidad, casi 60 mil hogares. Nosotros lo sentimos, despertamos, pero nada sucedió. Eso fue el 71, el 94, el 17 de febrero, a las cuatro y media de la mañana se empezó a temblar la tierra, empezó a temblar de tal manera que casi destruyó la casa. Al final la tuvieron que tumbar y empezar de nuevo. Más a ti no llegará. Él es el que nos da la fortaleza. Cuando nos encontrábamos en un albergue, habíamos perdido todo, la casa, el trabajo, la ropa. Escapamos solo con la ropa que vestíamos. Estábamos comiendo sándwiches de la Cruz Roja. ¿Qué es lo que nos dio la fuerza para seguir adelante? El gozo del Señor, porque sabemos que estamos en el cuidado y la protección y Él es el que nos da la fuerza para seguir. Otra promesa. Oh, gracias a Dios. Dios dice, te responderé. Hace semanas que hablamos mucho de Jeremías 33, 3. Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. Tal vez ahorita hay miles, miles que pueden alzar la mano y decir, yo testigo. Dios ha respondido. El problema a veces es que Dios, estamos como los niños, a veces pedimos algo y los padres le dicen, sí, sí, mi hijo, espérate, pero todavía no. Ay, papá, pero quiero manejar el carro. Todavía no, espérate hasta que tengas la licencia. No, papá, yo quiero manejar el carro. Espérate, mi hijo, apenas tienes cinco años, espérate. Y a veces Dios nos contesta, nos responde, espérate. Y hay veces que el niño pide, a ver, déjame jugar con esa sierra eléctrica. Ay, no, eso no. Y Dios a veces nos dice, no, no, con esa sierra, con esa serpiente no se juega. La respuesta es no. Pero qué dulce. Lo que nos dice el Salmo 145. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que piden, a todos los que lo invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que lo temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Yo responderé, dice el Señor. Él sabe los deseos de tu corazón. Y cuando estamos en línea, estamos bien alineados con la voluntad de Dios. Podemos pedir lo que el corazón desee. Dice, yo te escucharé. Cumpliré los deseos de los que me temen. Otra promesa del Señor. Yo proveeré. Yo proveeré. ¿Cuántos pueden atestiguar? Tal vez ahorita están saltando. Yo soy testigo, yo soy testigo de que Dios provee. Dice el Salmo 145. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan a ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Dios suple la necesidad de sus hijos. Que dijo David, joven fui y he envejecido y nunca he visto al justo desamparado o a sus hijos mendigando pan. Al leer el Salmo 34 me acordé de la hermana, nuestra maestra en el Instituto Bíblico, la hermana Elizabeth Jiménez de Chávez. Hoy la esposa del pastor Moisés Chávez. Que predicó una vez en capilla el Salmo 34 10. Los leoncillos, parece que oigo la voz. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué promesa? Que Dios siempre va a proveer. Otra promesa, te daré paz, te daré paz. Aunque pase lo que pase, aunque la familia está en la revolución, aunque en la calle haya disturbios, Él te puede dar paz. La paz que viene solo por confiar en Dios. Isaías nos dice, el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Recuerdo el verso favorito de mi mamá, que parece que siempre es el que decía. ¿Se acuerdan cuando teníamos que todos decir un texto en los servicios? Se daba tiempo para eso. Ella siempre decía, Romanos 5.1, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Podemos hacer las paces entre nosotros. Los países pueden hacer, las naciones pueden hacer las paces entre ellos. Pero eso no cambia nada. Eso no cambia la eternidad. Lo que cuenta es tener paz para con Dios. La paz de Cristo, ¿se acuerdan? La paz de Cristo siento en mi alma. No los voy a cantar más. Otra promesa, siempre te amaré. Cuando mi nieto se iban a mudar para otro estado, me preguntó, Abuelito, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me amas? Estaba chiquito, tenía como cuatro años y medio. Y le dije, mi hijo, no hay nada que tú puedas hacer que quite el amor que te tengo. No importa qué tan mal te portes, no importa para dónde te vayas, tu abuelo siempre te va a querer. Nada, nada, nada nos puede separar de ese amor. Tenemos un padre que nos ama más que un abuelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo que tenía su hijo unigénito. Para el que lo acepte, pueda tener la vida eterna y tenga la paz de Dios. Jeremías dice en Lamentaciones 3, Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo y de la hiel. Aún lo tengo en la memoria. Se encontraba el profeta Llorón, ¿verdad? Que sufrió tanto, es la historia de Jeremías algún día. Sufrió mucho. Dice, acuérdate de mi aflicción. Y lo que le daba aliento es que dice, Aún lo tengo en la memoria, se acordó. Porque mi alma está abatida dentro de mí, pero, pero, esto esperaré que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. El amor de Dios se renueva, se renueva, se renueva. Grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana. Acuérdate de que Dios te ama. Y si Dios te ama, ¿qué más importa? Si preguntas, ¿dónde me paro? Párate en la promesa de que Dios estará contigo. Dios te protege. Dios es tu fortaleza. Dios te responde. Dios provee. Dios te da paz. Y siempre te amará. Esto me hizo recordar algo reflexivo. El número 126 de los himnarios de gloria. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz. Siempre en sus promesas confiaré. Canten conmigo. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. ¿Dónde puedes estar parado? En las promesas del Señor. Aliéntate, hermano. Levántate de allí. Un dance de alegría, de regocijo, de gratitud al Señor que nunca te abandona. Él está contigo. Y tú, amigo, que escuchas y dices, ay, qué bonito, pero yo no siento eso. Fácil. Recibe a Cristo hoy y te puedes parar en esas mismas promesas. Porque sin Cristo no tienes ninguna promesa. La única promesa es que vas a ir al infierno sin Cristo. Nada va a cambiar si no te paras en las promesas del Señor Jesús. Permíteme orar por usted, amigo, hermano, que me está escuchando hoy. Dios santo, 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 santo es tu nombre. Bendito seas por toda la eternidad. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu protección. Te alabo, Señor. Gracias. Bendice a todos los que están viendo, Señor, este video. Bendice su situación. Provee para ellos. Dasle paz a cada uno. Trae el aliento de tu amor en cada corazón. Te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.